Cambiamos de noticia y es que el juez de la instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó este miércoles el fallo en contra del suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, acusado de presunta agresión sexual contra la exgerente financiera de ese organismo. Todo prueba que soy inocente, que es una falsa, y estoy en eso, tranquilo. Solo esperando la decisión definitiva. Definitivamente quedó evidenciado la inocencia del señor Leonardo Faña. Nosotros hemos presentado todas las pruebas que sustentan que los hechos no pasó. Pruebas que incluso las recogió el Ministerio Público. Seguidos de Faña acudieron con pancartas manifestando apoyo al suspendido funcionario y será el próximo viernes 3 de septiembre a las 2 de la tarde cuando el juez Daniel Nolasco decida si envía o no a Faña a juicio de fondo.